Señor Aguirre, asuma usted su responsabilidad, no es mi problema, es el subio. No es mi problema y no es el de la mayoría, y no es el de la mayoría de los espectadores de este programa. Es su problema. Si usted quiere acusar al Cuerpo Nacional de Policía de exhibir banderas nazis en una manifestación, es su problema, es su responsabilidad, no es la mía, no es la de la mayoría de los ciudadanos de este país. Es su responsabilidad. Una de... pues que no se le escapa a nadie, ¿no? Los personajes estos, que también son personajes parecidos a los que vemos en Ferraz, ¿no? Con sus gritos, viva Franco, etcétera, pues también, digamos, co-histán de fiesta. ¡Santo caudillo de España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Santo caudillo de España! Bueno, en fin, personajes los hay, pero bueno, yendo un poco más allá del 20N, como decía, estamos en un 20N constante desde hace un tiempo, después de las manifestaciones que empezaron el día 3, si no me equivoco, el 3 de noviembre, en frente de Ferraz, pues alguna de las noticias de los últimos días, por ejemplo esta que conocimos ayer, la policía intervino una pistola a un alférez del ejército en la protesta de Ferraz, ¿vale? Que no es asunto menor, un militar con una pistola ahí dentro, pues no tiene mucho sentido. O esta de los militares retirados que piden al ejército un golpe de Estado contra Sánchez, que, bueno, también es de hace unos días, no son las únicas, son... Si hay como varias noticias de estas, de hecho, bueno, por suerte, se ha expedientado a algunos de los guardias civiles que amenazaban con derramar sangre con la ley de amnistía, y hemos visto cánticos de pedir golpes, o los tanques, o no sé qué historia, y luego, pues, como dice aquí Pepa Jiménez, dos en dos días no es casualidad, es impunidad, primero son insultos, no pasa nada, luego son feis, las mentiras, no pasa nada, ahora estamos en el tiro en la nuca, no pasará nada, luego vendrán los ataques, y nos preguntaremos cómo ha sido esto posible. Bueno, pues acompañado todo este... Esto es algo que se lleva calentando durante mucho tiempo, donde se hegemoniza una derecha política empresarial, judicial y mediática, que usa la mentira, o que está coordinada para movilizar la calle, donde la verdad no es... A veces no hace falta usarla, y se tira de la mentira, como sabéis, y, bueno, pues al final, esto hace que se mueva gente, no solamente en la calle, sino, fijaros cómo una concejala del PP dijo que Pedro Sánchez se merece un tiro en la nuca, y, evidentemente, pues el PSOE exige sucese inmediato, y como vimos aquí, otro concejal del PP difundiendo un fotomontaje de Pedro Sánchez en el coche en el que asesinaron a John Kennedy, y con el comentario, espero que tenga la misma puntería y un emoji sonriente en la parte inferior. Es decir, si ya estamos normalizando este tipo de cuestiones, pues creo que es bastante grave. En cualquier otro país, pues sería no aceptado por nadie, incluso por ningún partido político, este tipo de cosas, pero hemos llegado a tal grado de perversión en el discurso, en la narrativa y en la hegemonía del discurso, pero sobre todo de los medios de comunicación, tanto en televisión como también en el resto del ámbito mediático, que, pues al final, en situaciones puntuales, pues se ve esto. Incluso Edu Nividia, que seguramente esté el miércoles con nosotros en directo, que ha fotografiado todo lo que ha ocurrido fuera del Congreso, en la manifestación y también dentro del Congreso, pues ha publicado algunos de los comentarios que se mueven en estos canales de Telegram, donde, por ejemplo, en el de Avisa ya vimos cómo no solamente se ha filtrado la foto de la hija de 18 años recién cumplidos, de Pedro Sánchez, del presidente, incluso diciendo dónde estudia, con todo tipo de burrada de la gente de la comunidad de Albise. También vimos cómo había uno que decía que había que poner un dinero para contratar a un sicario y que le pegaron tiro en la cabeza, y Albise sigue poniendo el mapa de dónde se mueve Pedro Sánchez. También, pues, es decir, esto es como si tú te metes en los grupos de Telegram, lo habitual son este tipo de comentarios y publicaciones. No lo vas a ver en el trullo, nunca lo vas a ver en el trullo, lo más probable es que lo veas muerto, porque es que lo vamos a cazar. Es que a este presidente un día lo vamos a cazar y lo vamos a matar. Exactamente, estos gilipollas todavía, mira, es muy fácil, tío, es cazar a los gilipollas y se reconocen enseguida cuando le dicen de no, cuatro años más y tal, o sea, es que es una locura, tío. ¿Acabas de decir que yo me voy de putas y que tomo cocaína, pedazo de mierda? Mira, hijo de puta, o hija de puta, maricón, porque en el fondo eres un maricón. Tú estás borracho del olor de mis pedos y lo sabes. Bueno, no lo vas a ver en el trullo. Alguna tontería gorda también dice, pero bueno, en fin, bueno, la verdad es que es un auténtico espectáculo ver las conversaciones de toda esta gente que sigue los grupos, pero es que fijaros que Tony Cantó, que está pasado por 20.000 partidos, un partido de su pueblo ciudadano, de no sé dónde, luego UPyD, luego Ciudadanos, luego se dejó querer por el PP, Zubay con Ayuso a tope en Madrid, defendiendo el castellano. Y luego, pues ahora lo vemos en la órbita de Vox, en el medio de Vox, diciendo que esto está financiado con dinero público a través de la Gaceta, del dinero que Vox manda a Disenso, la fundación, del cual depende este diario, la Gaceta, y fijaros, Tony Cantó lo ficharon para decir cosas como esta. Y esto es la cuenta oficial y un poco el resumen de lo que escribe en el artículo de la Gaceta. Hay que lanzar coca, fariña a las sedes del PSOE, seguir con las muñecas hinchables, atrezar cada sede con un puticlub, lanzar marisco podrido a los sindicatos, nueces al PNV, un buen masclete a los de Bildu para que corran como los cobardes que son. Bueno, esta es un poco la retórica en lo que se gasta el dinero Vox, y bueno, el talento de Tony Cantó se está empleando en discursos de este tipo. Y luego este comentario, digo, pero también por ahí el erógen, porque luego el PP se quiere lavar las manos. Vox, ¿no? Vox ha ido a tope y ahora vamos a ver incluso lo último, ¿no? del farangista de Ortega Smith, dirigiéndose a la policía. Ya vimos el primer episodio, pero ya esto último ya pasa de castaño oscuro. Pero a nadie se le escapaba precisamente quien financió el origen de Vox, tanto de Denaez como a Abascal, los 3-4 años que estuvo en Madrid. Terminó de cobrar de los chiringuitos que le preparó Esperanza Aguirre y al día siguiente ya empezó a cobrar de Vox, ¿vale? Que precisamente está dirigido por la dirección de Denaez, que era financiada también por Esperanza Aguirre. Entonces, nada de esto es casual, igual como no es casual que también esté promocionando las manifestaciones de Denaez y tampoco es casual que a partir de la aparición el segundo día con 50-100 personas en la manifestación fuera la que dijera que ya con la presencia de Estado de Alarma, Oquidiario, Telemadrid, pues estuviera ahí presente y no solamente presente, sino que fuera quien inició con eso de voy a cortar el tráfico. Bueno, fijaros porque nadie se lo había dicho y de hecho, bueno, ya sigue yendo todos los días a todas las teles. Ahí está en Estado de Alarma continuamente y Enric Juliana le leyó la cartilla que creo que no se la había leído nadie hasta ahora. 10 segundos. No, no puedo, no puedo. Tengo que volver a Enric Juliana, que si no nos queda tiempo con él. Enric. No, no, yo muy, 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 muy resumidamente. Es decir, la señora Aguirre cortó la cinta inaugural de estas manifestaciones. Seguramente no era su intención que pasase lo que luego ha ocurrido, pero ella cortó la cinta inaugural. De las manifestaciones pacíficas. Y allí ahora se están exhibiendo, allí se están exhibiendo banderas nazis, se están gritando consignas contra el rey, consignas contra la constitución. Bueno, señora Aguirre, asuma usted su responsabilidad, no es mi problema. La asumo, claro que la asumo. No es mi problema y no es el de la mayoría, y no es el de la mayoría de los espectadores de este programa. Es su problema. Si usted quiere acusar al Cuerpo Nacional de Policía de exhibir banderas nazis en una manifestación, es su problema, es su responsabilidad, no es la mía, no es la de la mayoría de los ciudadanos de este país. Es su responsabilidad. Bien, Enric Juliana, muchísimas gracias. Claro, es que recordad que cuando le preguntaron ¿qué hacía usted allí? Dice, uy, es que me equivoqué, es que iba a ir al programa y me equivoqué y entonces pues fui allí. ¿Y por qué cortó el tráfico? Uy, no corté el tráfico. Si ya está, o sea, como echando balones fuera, en fin, y bueno, y ahí sigue. Después el tamayazo, que ya fue presidenta por el tamayazo, y sigue en todas las teles, sin problema. Bastante vergonzoso. Bueno, siendo 20N, pues yo creo que ya que vamos a hablar de Ortega Smith y de las calles, donde está teniendo, si bien empezó el protagonismo por Esperanza Aguirre, pues el protagonismo de las últimas horas ha sido de Ortega Smith, que hay que recordar, siendo 20N, que, bueno, pues él no solamente es farangista, a mucha honra, sino que hace actos con la Fundación Francisco Franco, creo que el tío es el presidente del chicharro, ¿cómo es chicharro, no? Y luego el otro es el financiador, uno de los hermanos Alonso, patrono de la Fundación Francisco Franco, que está detrás de la financiación inicial de 7N, el satélite franquista, que estaba dirigido por miembros del Yunque, que también ha sido protagonista en la manifestación, incluso a Asteroir, otras plataformas del entorno, pues también están manifestando desde el día 1 de la manifestación en Ferraz. Yo os agradezco este gesto, que lo recojo, pues la verdad, en nombre de todos los que formamos este proyecto político de Vox. Y lo hace en nombre de Vox, ¿eh? No a nombre particular. Yo os confieso que José Antonio Primo de Rivera, para mí es uno de los grandes hombres de la historia de España, un magnífico abogado, un magnífico patriota, un gran ideólogo político. ¿Veis a la derecha? Se me ve la respuesta a las necesidades. Está el señor Chicharro. Y aquí el señor Alonso, patrono de la Fundación Francisco Franco. Como nos estamos enfrentando todos a los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria van cambiando de nombre y de formas, pero siempre son los mismos, ¿no? Los que vienen amenazando nuestra unidad, nuestra libertad. Bueno, ahí lo tenéis a Ortega Smith. Pero luego iremos con él, pero creo que es importante, bueno, hacer el repaso de los personajes que nos hemos visto desde el último programa. Incluso como hay, claro, después del ridículo que las coberturas de Oki Diario, donde el 80% de los que entrevistan son personas ACO, claro, eso le hace daño a los manifestantes. Dirán, hostia, no quiero ir de ahí. De hecho, hemos visto alguna manifestación o de las últimas que había 200 personas como mucho. Es decir, muy poca gente y acaban cada vez más pronto. Y vemos como incluso, fíjalo a los personajes que están en primera fila, atacando a Oki Diario. La policía ha dado varios avisos para que los manifestantes se dispersen, pero en cada aviso ha habido una pitada que estoy manipulando, señora, a ver. ¿Qué estoy manipulando? ¿Dando de avisos la Policía Nacional? Sí, pero no para... No, 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 déjame hablar, no para dispersarse, no, para eso no. ¿Para qué entonces? Para dejar de lanzar cosas, que es distinto. Claro, pero para que abandone la manifestación. Para que abandone la manifestación también. No, 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 solamente para que dejen de mirar objetos. Tú eres otro vendido, eres un mentiroso, eres un vendido. Vale, la policía no quiere disolver nada. Estoy en directo. Pues te jodes, pues te jodes. Vale, ahora ya no vas a acabar. Esto es un scratch en directo Aoki Diario tapándole Ah, pues ahora te fastidia y no vas a poder grabar. Oiga, por saber, que estoy trabajando. No, estás mintiendo. Estás mintiendo. ¿Qué estás haciendo? Fíjate, Aoki Diario miente, pero aquí estaba diciendo un poco que la policía avisa de que van a hacer cargas, que es lo que suelen avisar cuando empiezan a mover las vallas, ya lo hemos visto. No mientas, eh, tal, no sé qué. En fin, que incluso, pues, fijaros cómo es la cosa que Aoki Diario lo ven como manipuladores de las manifestaciones. Estás mintiendo. Señor. La policía ha dicho porque no se hacen. Señor, estoy trabajando. No estás mintiendo. Señor, estoy trabajando. No voy a joder. No voy a joder. El directo de YouTube, ¿vale? Venga, pues mentiroso. Tienes un mentiroso. Vale, venga. Mentiroso. Señor, índese, anda. Nada, índese. Yo estoy muy tranquilo. Pero tú no mientas, tú no mientas. Yo no estoy mintiendo. Estoy retransmitiendo toda la manifestación de Aoki Diario. Estás mintiendo. La policía ha dicho eso. Usted me está impidiendo hacer mi trabajo. No, tu trabajo es informar, no mentir. Vale, tu trabajo es informal, no mentir Venga, tu trabajo es informal, no mentir Bueno, pues ahí veis, no le dejaba hacer su trabajo Pero bueno, vamos a ver porque hay más Bueno, este personaje, tremendo ¿Por qué se manifiesta hoy aquí? Pues en contra de la constitución Perdón, córtalo Perdón, córtalo Yo en contra de la constitución Pero bueno, vamos a ver personajes El tipo este que, fijaros, sin sonido Fijaros los gestos Bueno, vamos a escucharlos ¿Qué le tienes que decir a Pedro Sánchez? ¡Hijo de puta! ¡A Pedro Sánchez! ¡Un perro! ¡Cabrón! ¡A favor, a Pedro! ¡Es para el paredón, hijo de puta! Bueno, ahora un poco tranquilos Esto se parece más a una rape Este va de rape total ¿Por qué os manifestáis? Con tranquilidad ¿Manifestáis de por qué te manifiestas? Pues mira, primero Porque la gente normal de calle No tiene por qué pagar impuestos Para los catalanes Eso es lo primero Luego lo segundo Hay gente muy de calle Que no tiene dinero para comer Y cuando la gente se le pide la cárcel Se le pide la cárcel Etcétera, etcétera Y ahora, esta gente El único periodista que está aquí Eso que hay diario Que está aquí De caras a la calle Y luego Los que están allí Con casco y con todo Reportando no sé el qué Porque no se les está tirando nada Y están con casco Ni en Irán Ni en Irak Ni en... Nada Ni en ningún sitio Está con casco Es verdad Es de su casa La sexta no Es de la... La sexta Se llama la sexta Espaya a mi de equis Espaya a mi de equis Tú, Máquina Tú, Máquina Pero aquí no fallo ni uno Y en el congreso Y donde haga falta Ahí en Moncloa Este tío no se ha llevado a España por delante Muchas gracias Venga más Vamos a ver qué dice este señor Hemos estado aquí enfrente del santuario Para un poco Bueno Hemos estado rezando O sea, explica a los espectadores Que nos están viendo ahora mismo De lo que hay diario Por qué Había rezado el rosario En esta manifestación Es una forma de... Estos son niños de... Colegios religiosos Que, bueno Son captados para que vayan aquí a la mani A rezar Manifestaros o... No, simplemente nosotros Como cristianos El rosario es una forma más de... Pues al final de rezar Y nosotros somos el ejército Que gana batallas de rodillas En este caso hemos decidido Venir a la manifestación De forma pacífica Rezando un rosario No hemos molestado a nadie Hemos estado aquí a gusto Sin molestar a nadie Y yo creo que La gente nos ha respetado Han estado silbando en algún momento Pero... Pero contra Pedro Sánchez No contra nosotros Y a día de hoy A día de hoy Lo único que gana Es un milagro de la Virgen Porque si no... Estamos... Esto ya lo hemos escuchado Una señora que decía Que si todo el mundo rezase Pedro Sánchez no llegaba al gobierno Pero que el rosario es un... Y luego otro, ¿no? Decía lo de... Es una herramienta celestial Entonces, bueno A mí, mientras no se... No molesten a los demás Bueno, cada uno que haga lo que quiera Como el de la Almudena Que salvó Ahí se me ha olvidado el nombre Al que dispararon en la cara Alejo Vidal Cuadras Le metieron un disparo Y gracias a la Virgen de la Almudena Ese día se salvó Se salvó, sí, sí Así que nada Pedir mucho por España Que es lo que toca a día de hoy Pues eso Ahí está la cuota Del Rosario Que, bueno Pues creen que fue la Virgen Quien salvó Gracias seguramente A rezar a Alejo Vidal Cuadras Se ha dado cuenta tarde Que no estaba votando Bueno El circo de los horrores No tiene fin Bueno, por aquí Aquí había un rosario Pero es que atrás Había otro rosario Yo vengo del de allí Ah, usted viene de otro Ahí, rosario Es como las discotecas Que están una a la otra Para que se vayan pasando De uno a la otra El gremio del rosario Pues ya incluso hay competencia Ah, vaya Bueno, pero me sirve igual Vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué rezan el rosario? Hay que manifestarnos Y los que creemos firmemente en Dios Pensamos que nos puede echar una manilla Porque es totalmente Inconstitucional e injusto Las dos cosas Muchas gracias Gracias Pues ahí veis Competencia Ahí Y Bueno, no Le estaba diciendo Que en vez de decir Viva Hay que decir viva Siempre Acentuando en la A Porque es como lo aprendí Porque soy Alferez De artillería antiaérea No sé si sea el de la pistola ¿No? Era Alferez también El que pillaron con la pistola La mani Pero bueno Esta es la cuota militar Que también es importante También hay Seguramente un porcentaje importante Dentro de De la mani Del año 60 Y sé cómo hay que decir las cosas Para que suenen bien Entonces hay que decir viva Es una chorrada Pero creo que es bueno saberlo ¿Qué más puedo decir? Un buen detalle Un buen detalle Un buen detalle Vale, gracias Viva España Viva Bueno, pues sí No es ninguna tontería Viva España Viva Bueno, a este sí que ya lo A este sí lo tenemos ya la ficha Bueno, vamos a ver el resto Yo, a mí Aparte de Ortega Smith Que ahora iremos con él La estrella Bueno, aparte de Oquidiario Que también está haciendo una cobertura David Melero Está haciendo una cobertura espectacular también Y como dije aquí Han pedido bar Y no se ve ninguna Ningún golpe en la cabeza Hacemos primero el vídeo Y luego hacemos el bar a cámara Lenta, si hace falta Pero vamos a A escuchar a este personaje ¡Me acaban de pegar en la cabeza! ¡Me acaban de pegar en la cabeza! ¡Me acaban de pegar en la cabeza! ¡Me acaban de pegar en la cabeza estos hijos de puta! ¡Es ilegal! ¡Coño! ¡Tenéis que defendernos! ¡¿Qué haces?! ¡Tenéis que defendernos! ¡Anda más! ¡A ti! ¡Anda más! Este ha visto mucho animar Mucho Vinicio Vamos a ir Casi fotograma a fotograma Fijaros que Si, pasa bastante rato Véis que no es Por lo menos en las imágenes Como nos lo haya dado Antes Y tengo un efecto retardado De varios segundos Está como buscando las cámaras Y No sé si había algún contacto físico Pero fiaros Han pasado 3 segundos O 4 segundos Si nos vamos para atrás No hay ningún golpe En la cabeza Y fiaros Todo el tiempo que pasa Hasta que dice ¡Manda un golpe en la cabeza! ¡No! 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 Me acaban de pegar en la cabeza Me acaban de pegar en la cabeza Estos hijos de puta ¡Es ilegal! ¡Coño! ¡Tenéis que defendernos! ¿Qué haces? ¡Tenéis que defendernos! ¡Anda más! ¡Verdad a ti! ¡Anda más! Sorprendido ¿No? Es decir Que no sé Piensan que son como Suyos ¿No? Tienes que defendernos No sé qué Tremendo Otro de los momentos espectaculares De OK Diario también ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Cuéntame ¿Qué viste como ya se lo llevaban? Pero estaba así tranquilamente Ahí escondido Le cojones en T3 Y se lo llevan Sin hacer nada O sea ¿Por qué vas con la cara tapada? Joder Porque me No sé Que no creo que ni en clase Ni en el trabajo Ni en nada Me reconozcan que estaba aquí Pues eso Un saludo 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 Ahí ha llegado la policía Mientras dice No, es que no quiero que me conozca Bueno, ha llegado la policía Le ha quitado la braga Pálicamente Acaban La persona que estábamos entrevistando Pues le acaban de quitar la braga Que yo le estaba preguntando ¿Por qué llevaba una braga? Y porque tenía la cara tapada Bueno, pues dicen que son infiltrados Bueno, pues le ve Ahí lo veis Todo el mundo le ha visto la cara Será un chaval Es el Hay muchos chavales Yo diría algunos menores El chaval que estaba En la cabecera de la manifestación Con la bandera Es decir También hay gente que va a tapar la cara Que no son infiltrados Pero a todos los que llevan la cara tapada Dicen que son infiltrados Pero me da la sensación Que no Que no Que no todos Bueno, y vamos a ir Con Con Pues el asunto este De Ortega Smith Que Fue el protagonista Durante dos noches La noche del jueves La noche del viernes Pues Apoyó Bueno, le echó una reprimenda brutal Ya vimos La del primer día A la policía Diciendo lo que tenía que hacer Y lo que no tenía que hacer Y vamos a ver ¿Vale? En este momento Es decir Hice Me vi todo el directo Todo En las tres horas Y el grupo al que defiende Que son muy pocos Porque es verdad Que las manifestaciones Cada vez va menos gente Muchos chavales jóvenes Te diría que Varios menores de edad Seguramente O tienen pinta Que mayoritariamente Cantan el cara al sol El himno franquista E insultan a la policía Llamándole su normal Hijo puto Bueno, aparte de Pedro Sánchez Y tal Pero también a la policía Que le lanzan cosas Que tiran la valla Que le avisan Que no toquen La tiran Que ni siquiera Con todo eso La policía ni detiene a nadie Ni detiene a nadie Ni carga contra nadie Y que luego Vamos a ver Cómo se las gasta Ortega Smith Que bueno Es decir Que hace orgullo al 20N Y a su carrera O a su pasado Falangista Pero esto me parece Bastante tremendo Vamos a verlo Que no utiliza usted A los agentes De la UIP Que deberían estar Donde han estado siempre Reprimiendo las manifestaciones De la extrema izquierda De los TDR En Cataluña De los borrocas En el País Vasco Y no venir a hacer Este despliegue Que con todo el respeto Nos parece Desproporcionado Desproporcionado Y humillante No necesitan Hacer ustedes Esta demostración De fuerza Para unos chavales Que lo único que gritan Es viva España Y gritan Fuera Traidor De Sánchez Bueno Según Ortega Smith La policía solamente Tiene que Que ir contra la izquierda ¿Vale? Y a la gente de derecha Dejarla en paz Y a estos chavales Que ahora vamos a ver Lo que hacían los chavales Dejarles en paz Que no han hecho Absolutamente nada Solamente han dicho Viva España Y decirle Que es un corrupto Al señor Pedro Sánchez Bueno Vamos a ver Algunas de las cosas Que hicieron Este mismo grupo Este mismo grupo De personas A las que defendía Frente a la policía Que hasta ese momento No hubo ni un solo detenido Ni una sola carga A pesar de lo que vamos a ver No hubo ni un solo detenido No hubo ni un solo detenido Que no hubo ni un solo detenido Que no hubo ni un solo detenido Que no hubo ni un solo detenido No hubo ni un solo detenido Esa es la primera sesión El cara al sol Que veis que lo canta Pues prácticamente Todo el mundo Es decir que al final Se ha apoderado De gente bastante joven Con dos perfiles Uno más así Bueno pues Con cánticos de este tipo Otro más De rezar rosario Pero Y algunos que rezan el rosario Y cantan esto Porque bueno El nacionalcatolicismo Digamos Era un poco La postura O la ideología franquista Que la estamos viendo Replicada Preocupantemente En gente muy muy joven Y aquí veis Pues el himno nacional Pero con la letra franquista El himno nacional de España Con la letra de Temán Viva Pango Viva Acaba de sonar Las notas del himno de España Pero con la letra de Temán La letra Franquista Pues comienzan a Bueno Letra franquista Esto Digamos Ocurrió durante esa misma noche Que viste La arenga de Ortegas Mí Y fijaros Porque Vais a ver El trato de la policía A esta gente Y algunas de las cosas Que hicieron La valla Uy Han llegado Veis que Empiezan a tirar Pues la valla Estamos viendo Es que es verdad Es que no entiendo Nadie le dice que pare Están todos Bueno Pues ahí Viendo lo que están haciendo Como O por qué Se ponen esas vallas Ahí Para diferenciar A la gente Ahora La policía dice No Alejarse de la valla No toquéis la valla Atención Atención Les habla La policía Ojo Porque este es el señor El de la huelga de hambre Me parece que este es el que se comió Las 8 magdalenas Antes de hacer la huelga de hambre Y veis que Como vais a ver Le dicen que no pueden Mover El vallado Que hay que respetarlo Pero vamos a ver Como lo respetan Dice que no se balance Sobre la valla De protección Ojo Mirad el caso Que le hacen Acaban de De anunciar Intervención En marcha La policía No hace absolutamente Nada Vale Avisar Pero nada más Riguroso y directo No estoy hablando Porque yo creo que una imagen Vale más que mil palabras Lo estáis viendo Pero Sánchez Vete a tomar por culo Tu investidura me la paso por los cojones Eres un cabrón Y tu hijo de puta de perro Que lo llevas ahí atrás Al Puigdemont Peor Eres un cabrón Que te den por culo Vamos a romper la sede de Ferraz Y que la policía Y que la guardia civil Se subleve contra los putos maderos de mierda Hijos de puta a todos Así que la actitud Hacia la policía No era la más mixtosa Eran chavales jóvenes La mayoría Pero con esa actitud ¿Vale? ¿Qué te parece el trato Que está haciendo la policía nacional Contra los manifestantes? Me parece humillante Y me parece una mierda Con sospecha Que puedan ser menores de edad No lo sé Pero tiene como toda la pinta Si tienes un hijo subnormal Hazle policía nacional Bueno, todo esto Ante la mirada impasible de la policía Que no detuvo a nadie Que no cargó a nadie A pesar de que le llamaron subnormal Que no le hicieron ni caso Yo no he visto manifestaciones Donde no le hagan ni caso a la policía Y no hagan absolutamente nada Bueno, pues a pesar de todo esto Fijaros la actitud de Ortega Se queda sin marcha De la cesta Y el delegado de gobierno Con un par de narices Porque no ha conseguido Ninguna detención Que es lo que les ha dado instrucciones Sería cojones ¿Vosotros pensáis que Desde la delegación de gobierno Anda a órdenes De que peguen palo O detengan a alguien Cuando hemos visto Todo lo que hemos visto Y no han hecho absolutamente nada Bueno, pues este señor Fijaos cómo le bordea a la policía Y yo lo digo de verdad Que estoy por irme Para que se joroben Y no puedan acargar Que es lo que están esperando Y yo voy a mirar como se encara Unidad nacional Unidad 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 Atento a esto Porque es histórico Están prohibiendo el paso Ni un palo, nada Es como Deja pasar a quien quiera Es decir Si es principio de transposición Dice Está esperando a que le toquéis Para pegaros Pero si ya la han hecho de todo Le han tirado cosas Le han insultado Le han llamado a sus normales Han tirado la valla Y no han hecho ni media No han hecho nada Y encima les bordea Como estáis viendo Os vais a quedar con las ganas De dar por rato Os vais a quedar con las ganas De hacer retenciones Decirle al delegado de gobierno Que hoy no le ha salido la jugada Bueno No solamente eso Sino que Esto que lo han cubierto Digamos eso lo han hecho Desde un directo Que estaba desde el principio Un chico de Málaga Ese es el que está Desde el principio Luego llegaron otros medios Y tienen otros cortes Donde se ve mejor Como se chulea A la policía El señor Ortega Le dice Haga esto Venga para acá Ya vimos Y de hecho ya está el vídeo publicado Como le decía Lo que tenía que decir Dice vamos a grabaros Y si cometéis alguna irregularidad Os vamos a llevar Ante las entidades judicial No sé qué Es como Iban a hacer el sistema De cámara ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Que Cómo se chotea Encima de De esta gente Caballero Caballero Esta es una zona de seguridad Todo el mundo Tiene que ir Que es lo que está haciendo Fácil Circule Dejen ustedes ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué no puede salir? ¿Ajente? ¿Tiene la libertad de salir? ¿Qué quiere decir? Deja de salir Deja de salir Esa prenda será mejor Porque la retención En la calle Caballero Continúe 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 Le dice lo que tiene que hacer Es que es impresionante Diciendo lo que tiene que hacer Es que es impresionante Es increíble Deje de salir Deje de salir Si ni la libertad Todo el que quiera salir Que salga Todo el que quiera irse A su casa Que se vaya No lo pueden detener en la calle Esto no es una manifestación Es una detención colectiva Deje salir a la gente A su casa Vamos Tomáles para adelante Deje salir a la gente El que quiera irse Que se vaya A su casa Deje salir a la gente Deje salir a la casa Deje salir a la gente Si me va a irse ¿Eh? Es que vamos Esto es una detención ilegal una detección ilegal no han detenido absolutamente a nadie ni han hecho absolutamente nada se están dejando chulear en Vallecas Bueno, veis que es totalmente lamentable Aquí hay una explicación Que creo que está bastante bien De un policía, pero antes fijaros la reacción después de esto Que ya está bien, es verdad que es un polo Creo, policial Muy cercano a Vox Pero que incluso así Hice intolerable actitud del señor Ortega Azmi Con la fuerza actuante de Ferraz Ha tenido expresiones muy desafortunadas hacia la UIP Que son los mismos que sostuvieron el Estado de Derecho el 1 de Octubre O les protegieron en Vallecas en un meeting Hoy más que nunca soy UIP Os vais a quedar con las ganas de porrazos Fijaros las frases que le dice Me voy a quedar para ver que puedan irse a su casa Sin que los aporreen Todos somos muy valientes cuando llevamos 7 cascos 4 porras y 5 escudos Hay que verse cara a cara sin escudo Delante de las entuzas de los CDR Me voy a quedar para ver que puedan irse a su casa Sin que los aporreen Os vais a quedar con las ganas de dar porrazos Os vais a quedar con las ganas de hacer detenciones Os vais a quedar con las ganas Me voy a quedar con las ganas de hacer detenciones Me voy a quedar con las ganas de hacer detenciones Me voy a quedar con las ganas de hacer detenciones Y que los aporreen a borrazos Todos somos muy valientes cuando llevamos 7 cascos 4 porras y 5 escudos Con dos cojones Las ganas de cara a cara sin escudos Sin cascos Y delante de las entusas de la... Bueno, eso dijo Jupol Y fijaros una explicación de un policía sobre lo que ha hecho Ortega Smith. Si no lo veo, no lo creo. Acabamos de ver a un político y a un abogado de profesión como el señor Ortega Smith decirle a un Policía Nacional, primero, lo que debe hacer. Segundo, que debe repasar la 4 de 2015, que es lo que comúnmente se conoce como Ley Mordaza o Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana. Y tercero, desobedecer la orden de un Policía Nacional. A ver, explico rápidamente. Lo que el Policía está haciendo es restringir el acceso en un espacio público y crear lo que se conoce como espacio o cordón de seguridad. Ante esto, Ortega Smith dice que esto es ilegal, que no se puede retener a la gente. No, no es retener, es que no puedes pasar por ahí. Y le añade que el Policía se equivoca y que debe repasar la comúnmente conocida como Ley Mordaza. Con dos cojones, eh. Artículo 17 de la LOCC, Ley Mordaza o Ley Orgánica 4 de 2015. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están habilitados para restringir o limitar la circulación en vías o espacios públicos en pro de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, incluso creando un cordón o espacio de seguridad. Vaya casta política, eh. Bueno, y fijaros porque la última hora, de hecho creo que hay algún policía que ha hablado de que lo hubiera detenido, a Ortega Smith, porque parece que es lo que quería, ¿no? Buscar, provocar para ello. Y fijaros porque vamos a ver una última hora. Vito Quiles sacado por la policía. ¿Vale? Vamos a ver este momento. Así ha sacado la policía Vito Quiles la manifestación de Ferraz. Y se os ocurra compartirla. Ahí vemos al Capitán América, el colaborador de Estado de Alarma, que fue condenado por acosar a la familia de Pablo Iglesias en su casa, por grabar el interior. Defendido por abogados cristianos del entorno del Yunque. Vito Quiles también, pues, trabaja en Estado de Alarma. Y por ahí lo llevan, como se lo llevan a Vito Quiles, no sabemos lo que habrá hecho, pero... Sacarlo o lo han sacado. No sabemos si lo han detenido o qué. Ese es un vídeo. Y a ver cómo ha respondido Estado de Alarma. Hace 10 minutos han detenido a Vito Quiles por estar ahí con un megáfono, gritando noviembre nacional. Noviembre nacional. Y fijaros, EDA TV, la policía detiene al periodista de EDA TV, Vito Quiles, en la manifestación de Ferraz. Bueno, pues, según EDA TV, Vito Quiles ha sido detenido. El reportero fue arrestado cuando se encontraba de forma pacífica en los alrededores de la sede del PSOE, en la actitud pacífica. Bueno, noticia en desarrollo. Habrá que ver qué es lo que ha hecho. Pero parece que era por cantar noviembre nacional, precisamente de un tema que vamos a hablar ahora. 10 minutos han detenido a Vito Quiles por estar ahí con un megáfono, gritando noviembre nacional. Ya el gol lo llevan, porque no se ve la previa. Habría que ver qué pasa. Bueno, vamos a ver si Vito Quiles dice algo. Ah, bueno, es que me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado. Por aquí está Marcial Cuquerela, miembro del Yunque, coordinador de la... digamos, de la gente que se manifestó durante un año en la casa de Pablo Iglesias Irene Montero, a través de su canal de Telegram. Ahí lo veis. El mismo vídeo que hemos visto antes. Primera detención de Marlaska, chispas, Vito Quiles. Bueno. Aparte de eso, que no me tienen bloqueado, Vito Quiles, a todo el que pida, dale, bueno, cuando se reía, ¿no?, de las detenciones, con el... con el vídeo este. que la detención. Bueno, ahí no le habrá hecho tanta gracia. Igualmente nos falta saber el motivo. No creo que sea solamente por quitarlo de noviembre nacional. Ahí vemos cómo han detenido a otro manifestante. No, no más que detenerlo, si lo llevan, menos que para pedir la documentación. Algo habrán visto, evidentemente. Es que yo creo que los separan para pedirle documentación, ¿no? Me imagino que algo habrán visto. Por aquí dice, un policía grita, nos estáis jodiendo la vida, parad de una vez a los manifestantes patriotas. Están tardando en cogerse la baja psicológica, Ferra no va a parar. Parad de una puta vez. ¿Por qué? Parad. ¿Por qué? Parad de una puta vez. Parad de una puta vez. Eso lo dice un policía. ¿Será que me está jodiendo la vida que no estoy acostumbrado a no pegar porrazo cuando me provocan de esta manera? Por lo que hemos visto. Porque estamos viendo que con todo lo que está pasando, poco le da. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. 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 Gracias.